FancyMath, evento innovador de cultura alternativa para jóvenes. FancyMath es un evento gratuito de fanzines y autoedición especializado en el mundo del cómic y el arte secuencial. Celebrado en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas, esta primera edición ha tenido lugar entre los días 10 y 12 de marzo de 2023. Este evento está organizado por la Asociación El Barrio del Cómic, la Asociación Española de Amigos del Cómic y la propia Biblioteca Iván de Vargas. Durante las tres jornadas de duración de FancyMath, 3.000 asistentes acudieron a la Biblioteca Iván de Vargas a recorrer los más de 50 expositores, asistir a charlas, presentaciones y talleres de manga y popa. Este evento atrajo a la Biblioteca a un público de entre 20 y 25 años, un rango de edad que tradicionalmente es difícil de atraer. Como consecuencia de FancyMath, se ha formado una colección de fanzines única, convirtiéndonos en referente underground y alternativo entre un público tan especial como son los fans de los cómics. Somos una de las pocas bibliotecas del país que cuentan con una colección de fanzines entre sus fondos. Se realizará una segunda edición en marzo de 2024, coincidiendo con el Día del Cómic, que esperamos supere los datos de esta primera. ¡Suscríbete al canal!